Con la visión clara y objetiva de la inseguridad que se vive día a día, hace más de 7 años nos unimos a un grupo de personas con vasta experiencia en el área de la seguridad y protección, creándose un equipo de trabajo denominado Inversiones RAFAC Seguridad. Somos una empresa que ofrecemos servicios de seguridad privada, tomando en cuenta la inversión en tecnología, así como la precisa relación costo-beneficio, donde por encima de todo está la protección, los intereses, metas y confidencialidad de nuestros aliados. Estamos constituidos bajo todos los requerimientos y permisología legal, listos para desarrollar todo tipo de proyectos de seguridad, especialmente sensibles y ofrecer una atención personalizada. Basamos nuestros servicios en la prevención del delito, proporcionando una atención integral de la seguridad, con la visión clara de ser una empresa líder y de referencia en seguridad privada, reconocidos por nuestra efectividad enfocada en elevados principios y valores de trabajo. Por todo esto, estamos completamente seguros que al asumir la responsabilidad de la seguridad de nuestros aliados, podemos garantizar el resguardo de su patrimonio, ofreciendo alta calidad en todos nuestros servicios. Con RAFAC Seguridad, su protección no será un gasto, será una gran inversión. Para mayor información, comuníquese con nosotros por Instagram, arroba rafacseguridad y por la web www.rafacseguridad.com y a través de nuestros números 0212-215-7585 y 0426-577-1878. Muchas gracias.